Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí y platicarles de mis viajes. Hace como dos videos vieron que me fui a Los Ángeles. Les voy a decir, mis Instastories se han vuelto muy famosos porque pongo todo. Así como hablo mucho, pongo todo lo que veo. Me encanta turistear, me encanta ir a los lugares y aunque vaya diez veces al mismo lugar, siempre subo todo. Hay veces que repito muchas actividades como comer el mismo pastel de matcha o ir por mi tea a X lado o cenar en el sushi que me gusta, pero hay muchas veces que también me voy a explorar, a ver museos, a conocer lugares diferentes, calles diferentes, de shopping, etc. Les voy a platicar. Este es un año muy productivo para mí. Lo que estoy haciendo es dedicarlo 100% a trabajar, exprimirlo, a estar con mi esposo. Es súper importante esa parte. La verdad es que todo lo comparto con él. Al principio era Chantal, ¿no? Yo, mi vida, mi trabajo, la, la, la. Me caso y la verdad es que te cambia completamente el panorama. Cambias tus prioridades. Yo lo más importante para mí es que mi relación sigue increíble, que nos platiquemos todo, que estemos juntos lo máximo posible. Y aparte nos encanta viajar juntos, que esté increíble. Me tocan viajes próximamente. Me voy a París con una marca. Ya lo verán en mis Instastories. Me voy en junio. Estoy muy emocionada, la verdad. Va a haber una colaboración con Jean-Paul Gaultier, un diseñador que a mí me encanta. Voy a estar ahí un ratito. Tengo un viaje también a la Riviera Maya. Tengo un viaje, otro viaje de nuevo a Los Ángeles. Tengo un viaje a Las Vegas. Tengo un viaje a Miami. Mi esposo y yo queremos aprovechar nuestro último viaje todavía sin tener bebés. Y nos queremos ir a Grecia a tomar un crucero. No conozco Grecia y es uno de mis tops y de los que tenía escritos en mi wish list para el 2018. Entonces, ojalá Dios quiera que se haga. Y así sucesivamente. La mitad de los viajes son de trabajo. La mitad son de placer. Me los voy a llevar a todos. Que se vengan conmigo. La verdad es que se siente como si estuvieran ahí. Estoy segura que con cada video, con cada emoción que les comparta, van a sentir que me los llevé en la maleta. Eso pasó ahora con el que les enseñé en Los Ángeles. También los de Mi Luna de Miel. Esto quiero seguir haciéndolos porque les gusta mucho. Tuve muy buenos comentarios y me estoy fijando que la verdad es que les encanta viajar conmigo. Y como me tocan tantos viajes, nos tocará ir muy pronto por todos lados. ¿Qué hago en mis viajes? Comer y comer y comer. Me gusta turistear, me gusta comer. A todos los lugares que voy a ir este año, menos Grecia, ya los conozco. Entonces, de pronto sí repito actividades. Si vas a París y no vuelves a ir al Louvre, no, no, no hay sentido alguno, ¿no? Si hay alguna exposición padre, voy a ir a la exposición padre. Me voy a echar mi croque Messier, mi croque Nadam. Voy a ir a la Angelina por un cafecito y por un chocolate súper espeso. Voy a hacer cosas que siempre se hacen, lo típico que hace todo mundo, pero también cosas nuevas porque me encanta a mí también redescurrir la ciudad. No decir, ya vine, entonces hago tres cosas y me voy. No, voy a ir al lugar donde está la mejor crepa de la calle. Voy a ir al lugar donde el queso es el más apestoso y deliciosa. No sé, ¿no? Hay que ver las fuertes de cada una de las ciudades y vivirlas al máximo. Como les decía, próximos viajes son Los Ángeles, porque mi esposo está haciendo un proyecto allá, entonces nos toca ir y venir mucho, que seguro ya se han dado cuenta. Y despuesito París. No se pueden perder París, les prometo que voy a hacer un video corto por aquí con todos mis Insta Stories o recapilar de todos los días que me vaya y así sucesivamente vamos a ir viajando. Ya tienen mi itinerario, ya lo tienen ustedes, apúntenlo por ahí y no se olviden que les voy a ir avisando en mis redes, les voy a dejar mi Instagram, arroba Chantal Torres. Ahí hay una opción de video, se llama Insta Stories y todo el día le estoy dando, todo el día le estoy dando. Ustedes tóquenle mi perfil que va a haber historia seguro. Muchísimas gracias por estar aquí, por apoyarme, por compartir conmigo tanto. ¡Los quiero! ¡Gracias!